Cállate, niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate, niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duerme sin fin Es mejor que sea así No llores, no llores más Lordy, Lordy, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lordy, Lordy, ay, ay, ay Tú la debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá Rezaré solo por ti Cállate, niña, no llores más Lordy, Lordy, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lordy, Lordy, ay, 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 ay Tú la debes consolar Cállate, niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate, niña, no llores más No llores, ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lordy, Lordy, ay, 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 ay Tú la debes consolar Chállate, niña, no llores más Cállate, niña, no llores más